¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué pasó? Usted quería hacer una pregunta a Nicole, que me acaban de decir. No, le quería preguntar si después de ayer de tanto lío, tantas notas, tanto medio, si apareció el padre de las hijas, si en algún momento se comunicó, si te llamó... Que a mí tampoco me avisan que... No quiero hacer uso de esto para hacer un circo de mi vida privada en nuestro programa. Uno pregunta, pero el otro si quiere responde. Si quiere, claro. Prefiero pasar... Perdón, respuestas. A lo mejor hubo un acercamiento, una buena noticia. Pasa. No tengo mucho para contar. No, es que no pasa nada. No, es que no es así. Perdón, pero no tengo falta. Vamos a otro tema. No, no es así. Bueno, vamos a hablar de algo que se...